El tema que veremos en esta ocasión será funciones lineales. ¿Y la intención cuál es? Que puedas identificar que es una función lineal, pero que también te puedas aprender todas sus aplicaciones que podrían venir en el examen real. Si estás listo, podemos empezar con la explicación. Lo primero que tenemos que hacer es entender de qué se trata una función lineal. Una función lineal es la relación que existe entre dos conjuntos de número, los cuales son las variables independientes y las variables dependientes, o en pocas palabras, x y y. De hecho, si tú te encuentras con un f de x, o sea, una función, estás hablando al final de cuentas de y. Siempre para un valor de entrada existe un valor de salida, entonces es importante que sepamos ubicar la función, pero que también sepamos sustituir los valores. En estos ejercicios nosotros aprenderemos no solamente a graficar y a resolver, sino que también vamos a poder encontrar nuestras propias funciones. El primer ejercicio va a ser el siguiente. Nosotros sabemos que f de x es igual a 3x más 10. Y la pregunta es, ¿qué valor va a tomar la función cuando x toma un valor de 2? Lo que tenemos que hacer primero es identificar sobre qué estamos evaluando la función. La función se está evaluando sobre x, entonces todo valor que tome x yo lo puedo sustituir según el que me dé el ejercicio. El ejercicio me dice que x es igual a 2, entonces yo en lugar de escribir x a la hora de transcribirlo, voy a poner ahora un 2. Entonces ese 3 ya no va a estar multiplicando a x, va a estar multiplicando ahora a 2. Lo último que he quedado por hacer solamente es multiplicar, entonces 3 por 2 nos da 6 y 6 más 10 nos da 16, realizándolo con jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 2, nuestra función toma un valor de 16. Y esa sería la primera respuesta. Para la segunda aplicación o el segundo ejemplo, vamos a encontrar ahora nosotros la función que corresponde a una gráfica o a una tabla. En este caso yo te voy a dar una tabla. Yo te voy a decir que cuando x toma cierto valor, f de x va a tomar otro. Cuando x es igual a 1, f de x vale 4. Cuando x es igual a 2, f de x vale 6. Cuando x es igual a 3, f de x es igual a 8. Y así será sucesivamente. La pregunta te dirá, ¿a qué función corresponde la tabla anterior? Y vas a tener en las opciones muchas funciones. ¿Qué puedes hacer? Podrías sustituir por cada función algún valor de x y ver si sí coincide con lo que tienes en la tabla. Pero aquí lo más conveniente es de que tú encuentres la función. Para eso yo te voy a explicar cómo realizarlo. Muy bien. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué patrón o por cuánto estamos aumentando en la cantidad anterior respecto a la siguiente. Si te das cuenta, yo te dije que cuando x valía 1, el número de abajo, o sea, f de x era igual a 4. Muy bien. Pero que cuando x valía 2, f de x era igual a 6. Entonces, si te das cuenta, los f de x van aumentando dos unidades. Entonces, yo voy a multiplicar a mi x por 2. Muy bien. Lo siguiente, ¿cuál es? Tomar cualquier valor de x para corroborar esto. Muy bien. Yo te digo entonces que tú vas a multiplicar cualquier valor de x por 2. Vamos a tomar el primer valor. 2 por 1 nos va a dar 2. Lo siguiente, ¿qué es? Sumar o restar las unidades necesarias para llegar al valor que tenemos abajo. Yo te dije que cuando x valía 1, f de x valía 4. Entonces, si yo ya sé que 2 por 1 vale 2, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a 4? Efectivamente, sumar dos unidades más. Entonces, la función se traduce a f de x es igual a 2x más 2. ¿Cómo lo puedes comprobar? Pues, vámonos con el segundo valor. Yo te decía que cuando f de x valía 6, x valía 2, o viceversa. Entonces, si tú multiplicas 2 por 2, ya tienes 4. Y si le sumas 2, te da 6. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente, la función 2x más 2 es la correcta. Y entonces, cualquier valor que yo le quiera dar a x, ya puede encontrar también el valor de la función. ¿Cómo sé si lo hice bien? Pues, únicamente tienes que sustituir. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a irte con otro valor de x. Yo voy a tomar el 3. Recuerda que cuando x valía 3, f de x valía 8. Entonces, a la hora de sustituirlo en la función, nos tiene que dar eso. Multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Y si le sumamos 2, nos da efectivamente 8. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la función, entonces, sí es la correcta. Ocurre exactamente igual cuando te ponen una gráfica. Te pueden llegar a preguntar, ¿qué valor toma la función cuando x toma un valor de 5? O, ¿qué valor toma x cuando la función vale 4? Y lo que tú tendrías que hacer únicamente, es ver la gráfica donde toca la función. Y, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto vale la función cuando x es 3? Yo lo único que tengo que hacer, es primero ubicar el eje de las x, 3. Y ya nada más ver en qué punto está la gráfica y ver cuánto vale en y. Recuerda que cuando hablamos de la función, estamos hablando de y. Por lo que nada más tienes que ubicar f de x, o sea y, o ubicar x en tu plano cartesiano.